Luis Fernando Sollazo, ¿cómo estás viendo la definición del básquetbol de primera en Paysandú? ¿Qué se nota? Este año tiene un color distinto. Sí, ha tenido un color diferente, están muy parejos los seguimos. En los tales, por ejemplo, se reforzó muchísimo. Luego el primer casillero, allá en el segundo, el blanco tercero, el cuarto. Ha sido un campeonato en París. De todas maneras, yo sigo sosteniendo lo que hubo hecho en elante de este partido. Pelotaris tiene jugadores para todos los juegos. Antes que daba el primer tiempo, no estaba ganando. No tenía jugadores, no tenía jugadores, no tenía jugadores, no tenía jugadores. En el juego, en la zona pelinical, pero tiene problemas en los tableros defensivos y defensivos. En los atletas defensivos y defensivos, Pelotaris por algo lo hubo en el callillero. Pelotaris por algo lo hubo en el espacio de la tope. Pelotaris por algo lo hubo en el caso del jugador. Pelotaris por algo lo hubo en el caso del jugador. Pelotaris por algo lo hubo en la tope. El ganó el otro jugador. La diferencia la puede marcar el asentino Charro, Papi Charrofe, el goleano americano en ganurio. Una temporada diferente Se nota con Algo más de afluencia de público Con mucha difusión Uno de los mejores torneos de los últimos años ¿Se puede decir eso? ¿Coincidís? Yo creo que sí Hay mucha difusión Nosotros por ejemplo estamos transmitiendo por Radio Felicidad A suerte de ir caído Pero también estamos transmitiendo por Facebook Por la página mía de Facebook Luis Fernando Nostra Sopón En una nueva experiencia que estamos haciendo Y bueno, eso es lo que realmente Que le da la posibilidad A aquel que tiene que estarlo por radio O mirarlo por el Facebook Y en línea general la difusión que hay en la Liga de Bascol Ha sido Mucho mayor a otros años Lo que tiene que ver es que también A un honor de Bascol de Paisandú Que se pueda en el año 1933 En forma interrumpida El año pasado no se pudo terminar con la pandemia También hubo algún otro año que no se pudo terminar por otras causas Pero creo que es una dañía del interior Que más campeonato que tiene En aquella vez Cuando por primera vez En el año 1929 Se pudo ser campeonato Y el campeón Medina El más laburado Y el centro pelotral Que se la jugó a todo o nada Para ganar un poquito Con el chile Se pudo ser campeonato En la playa de Ayovena Que es un buen equipo El deseo de Muy buen cierre de temporada Entonces del Bascol de Paisandú Que no solo es primera división Sino también de Sus torneos formativos Que también están en etapa de definición Sí Formativas También es femenino Hubo una gran actividad Que está Impulcionando muchísimo Creo que el Bascol de Paisandú Va por el buen camino Gracias Fernando